Pane, estamos acompañándoles a unos padres que tienen una serie de reclamos que nos quieren comentar justamente con respecto al manejo que tienen actualmente en la institución. Coméntenos, por favor, cuál es el reclamo. Ustedes están aquí queriendo tener también un retorno por parte de los padres. No sé quién nos va a poder explicar. Buen día. Estamos pidiendo la destitución del director. Hoy ya nos cerraron la puerta del colegio diciendo que ningún padre puede ingresar a la institución, que hay una nueva resolución, que acaban de pegar por el portón. Estamos pidiendo porque el director es un maleducado, teniendo antecedentes no sé qué hace acá en el colegio, pedimos ayuda en supervisión. No, no hicieron caso, no tuvimos retorno. Por eso estamos haciendo esta manifestación de los padres. Nosotros habíamos acordado de hacer una manifestación pacífica, los padres. Se había conformado el tema de las ACES y el director nos había cerrado incontables veces las puertas de la dirección, que él no tenía por qué hablar con nosotros, que nos derivaba con otras personas para hablar. No se podía pisar la institución. Esa señora que está sentada allá vino comisionada. ¿De dónde? No sé, pero vino comisionada para estar en la institución como asesora del director. No sé siquiera cuál es su nombre porque él raras veces cuando se dirige a nuestra persona es agrediéndonos, nos amenaza con que tiene abogados y que nosotros no tenemos derecho como padres de la institución. Hoy cuando yo llegué quería hacerle entrada a mi criatura. La profesora me empujó y me dijo que yo no tengo derecho de ingresar a la institución. Le agredió al hijo de la señora acá presente. Entonces yo le dije que yo como madre de familia, mi hija de siete años, tengo todo el derecho de entrar a la institución, incluso como miembro de ACES, porque nosotros los padres estamos acá para trabajar por la institución. La institución no se va a levantar jamás sin el apoyo de los padres. Por eso nos convocamos todos hoy acá para poder trabajar en conjunto, para poder levantar nuestra institución. Nuestra institución tiene una serie de problemáticas que ahora mismo se sentó ahí para que ustedes no puedan filmar las problemáticas. El pozo ciego sale, toda la materia fecal sale. El jardín se está hundiendo. El parquecito está todo, clausuró todito. Ahora los chiquitos no tienen siquiera para ir a hacer sus necesidades. Y encima de todo vino plata de la gratuidad, cuatro millones y medio. Hay dinero incluso de la cantina que la señora paga mensualmente. Entierran esa plata. Le agredió a la señora Marta solamente por decirle qué fue lo que hicieron con la plata de lo que se recaudó, de cada actividad que hay. Y el director sale y le empuja y le dice que se calle la boca, le grita y le empuja. El director no está. El director no está. Él nunca está cuando nosotros necesitamos de él. Y si está, no cierran la institución y se lleve ahí con su señora. Ese es el problema. ¿Cómo se está hundiendo el parque del jardín? El pozo ciego está peligroso. Yo me fui a hacer mi denuncia en supervisión y vinieron a clausurar solamente eso. ¿Y sabe qué me dijo el señor Américo? Que tiene que llegar a los golpes para que él pueda hacer algo. El señor Américo es el supervisor. El supervisor que siempre está apañando todas las cagadas de este director. Bueno, vamos a consultarle un poco ahí a la encargada de la institución a ver qué nos dice, ¿verdad? No está el director entonces, pero ver un poco qué explicación nos da ella atendiendo al reclamo que tienen estos padres, ¿verdad? Buen día, ¿qué tal? Permiso, ¿cómo le va? Nosotros estamos en vivo para C9N. ¿Usted es profesora? ¿Es profesora? Sí, soy docente de acá. ¿Es docente? Sí, sí, por favor. ¿Qué es lo que...? A que venga el director. Sí, sí. Disculpe, consulte con ellos, por favor. No, no, nosotros queremos consultarles nomás, profe, ¿qué fue lo que pasó? Sinceramente no sabemos. Ellos son los que manejan el tema. Si puede hablar con ellos. No, nosotros ya les escuchamos, les queríamos consultar. ¿Es cierto que no pueden entrar los padres a la escuela? Hoy nomás, por el incidente que hay. Por eso pusimos ahí el inconveniente y ahora mismo estamos solicitando que vengan las autoridades para que pueda aclarar el tema. De hecho, que vemos que hay acompañamiento. Sí, sí, porque es lo que el abogado sugirió. Y estamos esperando que vengan los supervisores y que vengan a explicar la resolución. Y al mediodía van a elaborar una mesa de trabajo para trabajar con los padres. El Ejíe y los padres. ¿Cuál es la nueva resolución? Ahí está pegado, ahí está pegado. ¿Qué es lo que...? Ahí está, sí puede, sí puede. Sí, vamos a mostrar. Solo que para entender un poco la nueva disposición. No, el protocolo de seguridad dice que durante el horario de clase no puede estar ninguna persona ajena a la institución dentro del predio. Eso es lo que dice y solamente eso es lo que queremos hacer cumplir. Ahora, por ejemplo, ya 8 de la mañana los chicos están... Sí, normalmente están dando clases. Por responsabilidad. ¿Y en la entrada, profe, ellos tienen que dejarles aquí en el portón? Así mismo. Y retirarle ahí en el portón nuevamente. ¿Y en la salida uno le espera aquí otra vez? Excelente. Inclusive suelen entrar a llevarle. Hoy nomás por el incidente que está sucediendo. Porque están amedrantando, a mí me están amenazando y yo me mantengo distante. Por eso no estoy hablando, tampoco hace rato me acusaron que yo inclusive les golpeé, que soy una maleducada y me pueden investigar. Yo no tengo ningún inconveniente en que me investiguen. ¿Cómo es tu nombre, profe? Zulma Jara Rojas. Bueno, gracias, profe. Sí, si quieren mi número ese y le voy a dar para que me investiguen de dónde estoy viniendo y qué antecedentes tengo. Gracias, porque es importante para nosotros escuchar también la versión, ¿verdad?, de los encargados de la institución. En este caso, el director no está, según nos comentan, entonces... No está. Nosotros lo que queremos es si pueden ingresar a ver las gestiones que supuestamente se hizo del parque del niño, que es más peligroso el jardín, que se está hundiendo, el baño. Y porque nosotros le vinimos a pedir rendición de cuenta, él sale y suspende nuestro San Juan. Porque le dijimos, ¿qué va a hacer con la plata del San Juan? Sale y manda un aviso a los padres un sábado suspendiendo el San Juan, siendo que esa es nota para nuestro hijo, en artística. Y nosotros queremos la cara del director acá. Nosotros ya... ¿Cómo se llama el director? Víctor Rojas, él no apareció hoy. Y hoy nomás, esta semana no hicieron la formación. No hicieron, no dieron la cara. Con ningún padre quiso hablar y no tiene nada que hablar porque su abogado dice que no le permite. Yo escuché que la señora, no sé cómo se llama, porque ni siquiera se presentó con los padres en la formación. Nosotros le preguntamos qué es ella y no nos dijo nada. Sí, yo no entiendo por qué ella dice los padres vienen a amedrentar. Yo soy la primera mamá que está interesadísima en que... Espera un ratito, que ellos estén acá. La profesora Nidia es la que siempre está en el portón. Escuché que les digo a ustedes que es por la integridad de los chicos para que no salga por su seguridad. Súper bien, pero hay niños de jardín, señorita, que entran para comprarle su merienda a los chicos. La cantinera no vendió nada hoy porque ella le paró a todos los alumnos y más de la mitad se fueron. No les va a dejar entrar, pero yo les puedo decir que en cada aula que vayan hay como máximo 8 a 10 alumnos. Porque el resto se fueron llorando, los más chiquititos se fueron alborotados. Porque ella se puso a agredirle a los padres y a los chicos. Y yo le dije, no me toques, no me vayas a tocar el señor Alec. Así me hizo. Y yo agarré y le dije así a ella, le dije, mi hijo tiene derecho porque es alumno de las instituciones, el octavo grado. Y no le quiso dejar. Yo le agarré y le empuqué para que mi hijo entre. Eso fue lo más doloroso porque a un hijo no se le toca. Y me dio rabia. Porque ella le empujó a mi hijo acá y no le quiso dejar. Señoras, hay que tener en cuenta también que los chicos están de por medio. Ese también es un punto importantísimo porque imagínense que ellos están viendo estas situaciones que no son las adecuadas para que un estudiante esté viendo. El director. Obviamente, él es el director. No, no es. No. Bueno, entonces vamos a esperar también ver. Nosotros queremos la cara del director acá en la institución. Eso pedimos. Y pedimos, acá tenemos nuestra denuncia sellada por supervisión, pidiendo la destitución, separación del cargo, pidiendo otra fecha para nuestro San Juan, cosa que él suspendió. Y acá la señora tiene su denuncia en la comisaría. Cuando él le quiso agredir físicamente, tiene acá su denuncia la señora. Llevamos, presentamos. ¿Sabe qué nos dice el señor Américo? Que tiene que llegar a los golpes para que él pueda hacer algo. A una criatura le trató de mongolón. De mongolón le trató. ¿Cómo nos vamos a permitir esa clase de director? Teniendo antecedentes. Seguro que ustedes tienen en el archivo Canal 9 cuando enterraron todas las leches. Y porque la señora reclamó leche para que le dé más a los niños. Él sale, cerra tu boca, casi le pega a la señora. ¿Qué clase de director? Eso queremos nosotros, no queremos esa clase de director para nuestros hijos. Y nos vamos a permitir... Que no se solucione de manera pacífica porque es lo correcto, nadie está fomentando la violencia. Pero necesitamos la cara del director, del supervisor, que se dé una solución hoy. Hoy ya, no mañana, es hoy. Hoy necesitamos y no nos vamos a retirar. Si es posible, vamos a hacer toma de colegio. Ahí sí vamos a irnos más drásticamente. Porque nosotros necesitamos solución. Yo después, ¿con qué confianza le mando a mi hijo? Toma represaria contra mi hijo, ¿qué va a pasar? Porque a las criaturas le tratan mal. ¿Quiénes son los que llegan? El supervisor américo, está la profe... Ella era directora acá, la profe Rosalía y el otro señor no sé quién. ¿Qué tal? Supervisor, ¿cómo le va? Buen día. Nosotros estamos en vivo para C9N. Queremos conversar un ratito con usted para que nos pueda explicar un poco cómo está la situación del colegio. Sí, muy buen día. Un gusto estar acá. Y tenemos una situación de disconformidad de los padres con respecto a la... ¿Una gestión del director? Del director, sí. Hay una... ¿Está en el aire? Estamos en vivo por C9N. Sí, entonces tenemos dos situaciones. Uno que es la manifestación de los padres con respecto al trato que da el director. Y otro caso sobre una matriculación de un estudiante. Hemos tenido una reunión con el director el viernes y estamos aplicando el protocolo correspondiente. Ahora recibí una llamada telefónica de que están disconformes los padres. En este momento no sabemos cuál es la preocupación de los padres. Según nos estuvieron diciendo... A ver, le llamo otra vez a una de las representantes, por favor, para que escuche un poquito usted, supervisor, los reclamos que tienen puntualmente de hoy al menos. A ver si venís un ratito, por favor, otra vez. ¿Quiere escuchar cuáles son los reclamos que tienen como padres? Los reclamos que tenemos como padres es que el director nos está faltando al respeto, no nos deja entrar en la institución. Nosotros no estamos, señor supervisor, diciendo que vamos a quedarnos 24-7 en la institución. Hay niños que vienen con sus madres del nivel inicial. Sí. Hay niños que vienen con sus madres del nivel inicial, le compran la merienda y se retiran. La vez pasada el director no está haciendo su rendición de cuentas. Cada actividad que se hace. Y cabe destacar que las actividades que se hacen, se hacen con la ayuda, se realizan con la ayuda de los padres. Y ellos lo único que hacen es pisotearle a los padres. Una madre de familia se acercó y le preguntó al director qué fue lo que se hizo con la plata, la gratuidad. Que fue lo que se iba a hacer con el tema de San Juan, que estábamos organizando, que se pidió 5 mil por el uno más de un juguetito. ¿Qué se pagó? ¿Verdad? Se enojó, él le empujó a la señora, le amenazó, le levantó la voz y le apuntó diciendo, cállate la boca, le dice. Cállate la boca, que vos no vas a venir a decirme cómo yo voy a hacer mi trabajo, cuál es mi gestión. Pero claro que sí, los padres somos controlores de la institución y del director. Así también nosotros estamos para acompañar, porque yo te veo personalmente acá todas las madres que están y los padres. Somos los que siempre estamos acá. Cuando se pide colaboración para agua, para limpieza, para pintura, para levantar un bañito, la señora que está allá puso incluso los inodoros, los lavatorios, los papeleros, todo. Nosotros no nos fuimos a pintar. ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué siempre tiene que ser por las malas las cosas? ¿Acaso no podemos tratarnos como gente civilizada? ¿Por qué él no puede respetarnos? Conforme a un tema de las haces, lo único que hizo fue amedrentar y ponernos el pie para que no se conforme. Porque a él no le conviene, porque a él no le gusta que la gente esté controlando. Porque lastimosamente cuando vos agarras el mando de una institución, vas a tener personas que estén ahí detrás tuyas. ¿Y dónde se gastó? ¿Y cuánto se gastó? Claramente es así. Y vos tenés que tener la diplomacia y la tranquilidad de decirle, sí señora, porque no todos van a venir. ¿Qué tal director? ¿Cómo estás? No. Van a venir a decirte, muchos van a venir a amedrentarte incluso. Y vos tenés que tener esa paciencia. Se supone que tenés que tener cordura como director. No podés vos como director amedrentar a la otra mamá. Justamente, justamente el viernes se procedió a la asamblea de las haces. Y eso es competencia de la supervisión de control de apoyo administrativo. Nosotros somos de supervisión de apoyo técnico pedagógico. Hay una ley que es la 4.853, donde establece que las haces son autónomas. Entonces, está constituida y ahora tiene que estar reconocida por una resolución, esas haces, para que pueda funcionar legalmente. Por otro lado, tema, violencia, amedrentamiento, empuje. Estamos en eso. ¿Es delicado? Nosotros estamos en eso. Hemos aplicado, como le dije, el protocolo correspondiente y una sanción disciplinaria para con el director. ¿Cuál es la sanción, señor? Y la sanción es una amonestación de primer poder. Eso es lo que establece nuestra ley 1725, que es el Estatuto del Educador. O sea, que hoy él no se presenta a la institución. No, eso no implica que no deba presentarse, porque la aplicación de una sanción disciplinaria no implica reasignación de funciones. Para eso... En instantes seguimos con Evelyn, 8 con 15, 7 grados de temperatura.